Pero a veces cambios... Están sacando varias, no sé... Porque atrás están desde... ¿Dení tú? Lo sacaron... ¿A su delegado? Sí, sí, sí... Fue como... Eso suena... Yo lo digo primero Este maravilloso carnaval de las Balvas de Gran Cana Para que estéis de aquí y de los ciudadanos que son al final la parte importante Yo creo que sería absolutamente imposible Son 10 meses de trabajo que hacen todos los años Si miren por acá... Y ahora para acá, para este lado de acá Toda la cara porque la veo con los nervios a flor de piel Nosotros decretamos el buen tiempo Y las fiestas funcionan de forma maravillosa A seguir disfrutando que nos queda medio carnaval todavía O sea que queda mucho por disfrutar Gracias ¿Colemos chicos? Sí, sí... Sí, que venía a Perpaventura Estaba emocionada porque es la primera vez que venía Sí, sí... Desde mayo contactaste... En mayo, sí... Era antes de tomar... Podría representar la idea que nosotros teníamos Y el día de mayo nosotros contactamos... Un saludo... Pongamos en todo... Hola... De hecho te lo van a disfrutar del premio... ¡Ah! 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 ¡Ah!